Vivo solo en este barrio donde nadie me conoce Donde tengo mis horarios que pito los roces Donde puedo hacer mis dices entre bloques de latillos rojos Y donde apenas pasan los coches Y yo me trazo a autobús de para ir al centro Por si tengo algún ensayo o un concierto Pa' mi el lujo es poder estar en silencio Le echando los manucitos del más muerto Voy al super donde suelo enamorarme De alguna chavala que intenta colarse Vuelvo a casa con ganas de cocinarme Y el domingo cocinarlo con mi madre Si nadie me conoce Todos creen hacerlo Super cordillano Que lo pico aderno Me suda la polla Lo que está de moda Me entra así de saxo Que eso entre las bolas Yo no pareto simplemente me limito a ser He vivido muchas vidas ya vuelvo a las diez He tenido mil pandillas y unas cuantas sex En este presente pleno no me deja ver Edad de bocadonera de beber Y mirar afuera como si algo pueda suceder Y por dentro yo tenía un gran edad Donde no había manzana pa' volver Ya lo ves, sigo aquí pa' joder Esta mierda no te mola, debes estar También tengo días malos con bastante estrés Donde haces mi palacio pero hay que barrer Cotidiano como hojas de la mel Y me entra así de saxo Pienso entre las bolas Y si nadie me conoce Todo creen hacerlo Y me entra así de saxo Pienso entre las bolas Y me entra así de saxo Pienso entre las bolas Y yo nadie me conoce ¡Gracias!